¡Hola, hola amigos! Soy Edito Gómez y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Feliz año amigos! El día de hoy vamos a hablar de esos recuerdos que nos trajeron el 2022. Sin duda son los mejores momentos que he vivido y son las razones por las que considero que es mi mejor año de toda la vida. Iniciemos por el cumpleaños de mi mamá en marzo. La invité a un lugar donde había un mariposario o un refugio de mariposas, no sé cómo se llama. Y fue mi primera vez poniendo una mariposa aquí en la mano, teniéndola. Aunque no duró mucho porque no olía suficientemente a naranja, pero fue muy bonito. Además mi mamá fue muy feliz y se puso hasta unas alas gigantes de fondo. Hace poquito mi amigo Camiso se casó con Karen, la esposa, y eso fue algo inesperado. Como que el amor le llegó ese año muy fuerte y pues, ¿se casó? También amé que viajé mucho a diferentes lugares desde que empezó el año, empecé a viajar. Conocí Villa de Leyva, conocí Santa Rosa de Cabal, San Vicente, Pereira, Armenia, el Valle del Cocoro. Todo lo de encanto y bueno, el encanto de Colombia más bien. Allí en las termales de San Vicente, un pajarito me quiso robar el huevo de mi desayuno. O bueno, yo lo compartí con él. Realmente fue un momento muy, muy tierno. Nunca me había pintado el pelo, así que me animé cuando llegamos a 200.000 seguidores en una de mis redes sociales. Y pues, les dije a ustedes que qué color les gustaría y muchos dijeron que blanco, pero nos hicimos también una linecita azul. Este año también volvió mi amiga Salik de Dubai, ya que ella vive allí. Estuvo en el 2020 y 2021 la mayor parte del tiempo acá, pero cuando se fue fue muy triste. Así que volverla a ver fue muy bonito. Además, reencontrarnos con varios amigos fue en ese entonces muy bonito. Celebré mi cumpleaños por fin. Yo nunca había celebrado mi cumpleaños. Realmente siento que siempre como que nadie va porque justo cumplo el Día de la Madre. Así que las personas están ocupadas con sus mamás, obviamente yo también. Pero amigos, era muy triste porque siempre invitaba gente y nunca iba a cosas. Pero este año, aunque no fue todo el mundo, invité como a 50 y solo fuimos 13. Fue muy bonito, muy especial. Pero bueno, hablemos del karaoke. El día de mi cumpleaños, el 10 de mayo, lo celebré en karaoke. Donde fueron algunos amigos que no había visto antes. Y realmente fue una noche mágica porque siempre había querido cantar toda la noche. Y por supuesto, ser el rey del karaoke. Y además que me tomé un cóctel delicioso de chocolate y lo amé. También me sacaron una cordal, mi primera cordal, la de aquí. Todavía tengo resentimiento cuando tomo algo frío. Se me destiembla, incluso creo que ya es un poco preocupante. Pero amigos, me intentaron sacarla debajo. El señor no pudo, me maltrató horrible. Parecía Kiko. Tenas. No sé si pueda seguirme sacando las demás. Fui a mi primer festival del terror y fui por publicidad. Así que fue genial porque me dejaron llevarle dulces a los monstruos. Y fue algo que nunca nadie ha hecho. Así que muy top. También pasaron cosas malas. Pero en las cosas malas se quedan cosas positivas. Como cuando mi mamá se enfermó. Y la tuvieron que operar de la vesícula. Pero aprendí a hacerle mi primer caldo de papa. Y fui mejorando. Al principio no estuvo tan rico. Pero al final a ella le encanta este caldo de papa. Le sacamos una sonrisa a mi abuelita. En ese entonces le llevé un cono de helado. Y muchos amamos ese video. Se volvió viral. Y muchos me dijeron que le siguiera llevando ese helado. Porque es que su carita fue muy linda. Pero amigos, lamentablemente ella actualmente no tiene tan buena salud. Como para seguirle llevando helados tan seguido. Pero bueno, esperemos que este año ya mejore. Para que pueda probar otro helado. Uno de mis momentos favoritos. La placa de 100.000 seguidores. Y aún no la hemos puesto. Pero este año se pone. Este año se decora esta habitación. Y si no es esta, pues a donde nos vayamos. Porque no sabemos que pueda pasar este año. Pero en serio, de corazón feliz. Jamás me imaginé que fuera a lograr un momento tan increíble. Como la placa de 100.000 seguidores. Definitivamente estuve por ella por mucho tiempo. Que incluso perdí la fe en algún momento. Pero no dejé de subir videos. Así que sigan sus sueños amigos. Sigan sus sueños. No dejen de creer. Hablando de cosas malas también. Tenemos el recuerdo del mono. Cuando se le dobló el cuellito. Cuando no podía caminar muy bien. Se le empezó a dormir la mitad de su cabecita. Se le empezó a dormir la mitad de su cuerpecito. Pero finalmente ya está bien. Aunque tiene algunas enfermedades. Acuérdense cuando se le dobló el cuello. Le pusieron una toalla higiénica. Me robaron de todo. Le encontraron un montón de enfermedades. Que ya hablaré de eso en otro video. Les explicaré un poco más. Pero actualmente está vivo. Está bien. Está gordillo. Traigamos tú. Traigamos tú. Y él no quiere que yo lo coja. Él no quiere que yo lo alce. Oye. Vean. Él se. Simplemente está dormido. Pero él está muy bien. Está sano. Sí. Tiene sus enfermedades. Pero. Está estable amigos. Así que. Nada que preocuparnos. Por el momento. Y para todos los que critican. Que él lo tengo mal. O que el pelo se le ve mal. Que no sé qué amigos. Lo recogí de la calle. Y dicen que la cara se le ve enferma. Pues sí amigos. Está enfermito. Pero. Está estable. Está estable. Así que. Él está feliz. Se la pasa durmiendo. Como todos los gatos. Todos los gatos. Son dormidos. Continuando con los viajes. Cuando fui a Medellín. Conocí la piedra del peñol. Y además. Hice un deporte. Por primera vez. El cual me encantó. Yo amo el agua. Así que. Creo que los deportes acuáticos. Van a ser lo mío. En el futuro. Quiero empezar a practicarlo más. Y en este caso. Kayak. Pues fue lo mejor. Siempre quise ir al sofá. Porque yo soy como muy geek. Si se dan cuenta. Pues todo lo de Marvel. Todo lo de superhéroes. Todo lo de. No sé. Dibujitos. Cosas así. Y fue mi primer sofá. Me fui disfrazado. Como Capitán América. Fue genial. Todo el mundo me pedía fotos. Y además. Conocí a muchas personas disfrazadas. Siempre las quise ver. Con sus trajes super pro. Así de Sailor Moon. Y muchos otros. Por mi cumpleaños. Estábamos hablando. E invité como a 50 personas. Solo éramos 13. Pero aún así. Fue genial. Hicimos un picnic de colores. Conocí a Andy. Uno de mis más fieles seguidores. A quien le mando un abrazo. Fue genial conocerte este año. Y celebramos junto a mi amiga Susi. Porque los dos estábamos de cumpleaños en mayo. Así que qué bonito poder combinar. Esas dos cositas. En Halloween. Por fin me disfracé temáticamente. Por decirlo así. Me puse de acuerdo con mis amigos. Para disfrazarnos de Alvin y las ardillas. Además le pusimos un busito a el mono. Lo disfrazamos de un busito del Capitán América. Y también fue mi primera marcha zombie. Con Lady y con su prima. Así que realmente fue un gran Halloween. Siempre había querido hacer cosas así. Y espero que este año haya mucho descontrol en Halloween. Quiero descontrol. Y mucho terror. Volví a ver a mi mejor amigo Mauricio. Él se fue hace unos años a Australia. Así que realmente me hizo mucha falta. Y cuando volvió pues amigos. Nos fuimos de paseo. Él es la persona que me inspira siempre a viajar. Siempre ha sido mi inspiración. Y como que cuando estábamos juntos aquí en Colombia. Pues él siempre me invitaba a los viajes. Y me hizo tomarle amor a esto. Así que realmente amigo. Aquí está este recuerdito. Cuando te estrellaste. Además montamos por primera vez en una cuatrimoto. Y él se estrelló contra un árbol. En octubre también hice un recorrido de terror. Y entré a un hotel abandonado. El cual está aquí en Bogotá. No tenía idea que existía. Y yo no me asusté nada. Pero fue muy divertido. Antes de cerrar el año. Mis amigos y yo grabamos un cover de RBD. Del cual van a saber muy pronto. Ya estamos lanzando. Estamos por lanzar el trailer. Así que pendientes. Porque a mí me gustó mucho. Le metimos mucho el corazón. Y además que este año es el de RBD. Porque RBD viene. Por favor. Nos vemos en el concierto. A principio de año. Pues estaba en tendencia. El tema de la vacuna. Y todo esto. Así que bueno. Cuando me la puse. Me empecé a sentir muy enfermo. Tuve mucha fiebre. Así que me sentí como euforia. Porque además estábamos en el hype de la serie. En ese momento. Enero fue lo peor. Porque hace un año exactamente. Inicé el 2022. Con un orzuelo. Un mega orzuelo. Que casi no se me quita. Amigos. Horrible. Eso. No se lo deseo a nadie. Pero finalmente. Si alguno les llega a pasar. Pues me dicen. Y yo les doy la solución. O bueno. Lo que a mí me solucionó eso. También sacamos el pasaporte. Y todos pensaron que lo había hecho en un motel. No tengo ni idea. No sé por qué. Ya que era una foto de fondo. Que había puesto. Y se notaba. Miren la foto. Se nota que es un montaje. Pero bueno. Muchos de ustedes juraron que la saqué en un motel. Y que me iba a ir del país. Aún no la usamos. Pero amigos. Este año sí tiene que ser. Y además. Tuve también otitis. Porque viajando. Me la pasaba en el agua. En un momento. No salía de la piscina. Me entró agua en el oído. Se infectó. Y aquí en Bogotá. Casi me muero. Amigos. Se los aseguro. Me sentía bastante mal. Sentía que mi oído. Casi explota. Incluso el doctor dijo. Que casi pasa. Pero por suerte. Aquí estamos para contarlo. Y reírnos de todo eso. Quiero agradecerle a ustedes. Por estar en este año. De verdad. Fue muy loco. Gracias a todos. A cada uno de ustedes. A mis amigos. Por hacer parte. De este sueño. Y además. Por hacer parte de mi vida. De que todo pueda funcionar. De que todos estos recuerdos. Pues. Existan. Y. Además. Que hace que los quiera. Mucho más. Así que les mando. Un gran abrazo. Y espero que ese 2022. No se olviden. No se olviden de mi. Yo no los olvido. Pero ahora vamos a hacer una lista. De esas metas. Que queremos. Para el próximo año. Para este año. Ya. Ya inició. Escribamos. Y deseemos. Con mucha fuerza. Lo que viene. Así que primero. Vamos a hacer una decoracioncita. Así como de colores. Porque ustedes saben. Que yo amo mucho. Todos los colores. Así se ve súper vivo. El primero. Es aprender full inglés. Ya he estado estudiando bastante. En años pasados. Muy juicioso. Ya puedo tener algunas conversaciones. Pero hay muchas cosas que no entiendo. Así que por favor. Que sea más fluido. De segundo. Tenemos. Una de mis metas más personales. Pero también laborales. Y es llegar al millón de seguidores en YouTube. Y a 100.000 seguidores en Instagram. ¿Se imaginan que tenga la placa de oro? Dios mío. Me muero. De tercero. Tenemos hacer ejercicio. Y comer saludable. Porque en años pasados. No lo hice. Y comí mucho dulce. Así que tengo que cuidarme. Además para ver si por fin me pongo mamado. El siguiente es hacer reír a más personas. Y con eso me refiero a que quiero alegrar sus vidas. Quiero que si tienen un día triste. Pues que puedan sonreír antes de dormirse viendo un video mío. Así como también quiero trabajar. Quiero viajar por el mundo. Para poder descansar. Conocer y conocer a algunas personas que viven en otros países. Y hablar en inglés. Por supuesto. Tener esas conversaciones así en este idioma de las películas. Y con este vamos a conectar el siguiente. Porque así como voy a conocer otras personas alrededor del mundo. Pues los voy a conocer a ustedes. Porque yo sé que no todos son de mi país Colombia. También quiero estudiar música para seguir cumpliendo mi sueño. Amo siempre la música y quiero aprender sobre ella. Y por último. Siento que para poder cumplir todas aquellas anteriores. Debo aprender a ser más social. De verdad. Los quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!